Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un video de PlataCard y es que PlataCard acaba de anunciar que ya se va a poder diferir a meses sin intereses los pagos de servicio como puede ser la luz, el teléfono dentro del marketplace de plata o sea dentro de la aplicación de plata y también las transferencias ya se van a poder diferir a meses sin intereses pero hay que tener algo en cuenta y es que Plata cobra una comisión por diferir la compra entonces muchos podrían considerar que la comisión son los intereses pero PlataCard lo maneja como meses sin intereses así que en este video vamos a ver cómo se pagaría un servicio a meses sin intereses en la aplicación de PlataCard directamente en el marketplace de PlataCard y es que cuando ustedes ingresan a su aplicación de PlataCard pueden encontrar una sección que se llama pagos y cuando ustedes le dan clic a pagos los manda directamente al marketplace de la aplicación al marketplace de Plata y aquí podemos ver que se pueden hacer recargas, se puede pagar CFE, agua, gas, internet y otros servicios que se pueden pagar directamente desde la aplicación de PlataCard cuando ustedes seleccionan algún tipo de servicio por ejemplo la electricidad o el agua los manda a esta página por si ustedes quieren agregar un recordatorio este recordatorio les va a notificar todos los meses o cada dos meses en el caso de la luz que llegó la fecha de realizar el pago pero también ustedes pueden no activarlo una vez ustedes seleccionan ese servicio que quieren pagar los va a mandar a esta página en donde ustedes van a poder poner el monto que quieren pagar pero la novedad es que en la parte de abajo les van a aparecer opciones a meses sin intereses por ejemplo en esta compra de 500 pesos aparecen 3 meses sin intereses de 166 pesos ojo aquí todavía no incluye la comisión cuando ustedes seleccionan esa opción de 3 meses sin intereses ya les aparece el desglosado de los pagos los meses y aquí ya aparece la comisión como lo podemos ver aquí que dice paga a 3 meses pagos de 166 pesos 3 meses y la comisión única de 26.10 pesos esta comisión es por diferir ya cuando se le da a confirmar cuando se le den que si queremos esa opción de 3 meses sin intereses ahora si ya nos aparece el transferir 526 pesos que incluye los 3 meses sin intereses más la comisión recordemos que plata permitía diferir compras mayores a 100 pesos pero ahora ya también va a poder ser posible diferir los pagos de servicios y las transferencias a mí me parece muy bien no sé cómo lo vean ustedes y antes de terminar con este vídeo vamos a ver otra noticia súper rápida de plata y es que platacar incorpora un nuevo comercio comercio a sus comercios aliados a meses sin intereses y ese comercio es soriana a partir de hoy ya es posible realizar compras en soriana a meses sin intereses directamente con la tarjeta plata esto quiere decir que no es necesario parcializar la compra en la aplicación sino que directamente se puede realizar la compra en soriana a meses sin intereses con soriana ya son muchos comercios que participan con la tarjeta de crédito platacar a meses sin intereses y déjenme aquí en los comentarios si ustedes quieren un vídeo hablándoles exclusivamente de los comercios que ofrecen meses sin intereses con la tarjeta de crédito platacar recuerden que pueden solicitar su tarjeta de crédito platacar con un enlace que les dejo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado y si utilizan este enlace ustedes consiguen 100 pesos gratis espero les haya gustado este vídeo hasta la próxima que les dejo enlace